Hola con todos y ya estamos en segunda de crónicas. Yo no sé ustedes, pero yo estoy demasiado agradecido. Demasiado feliz por haber llegado ya a esta parte del Antiguo Testamento. Y si tú también estás agradecido, permítenos por favor saberlo. Y realmente estoy tan feliz porque ya estamos bastante avanzados en toda esta sección de lo que son los libros históricos en el Antiguo Testamento. Y aunque todavía hay otros libros históricos más por seguir aprendiendo juntos, nos vamos a dar cuenta que en segunda de crónicas ya se empieza a marcar un antes y un después en toda esta narrativa de la historia del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y de hecho, muchas preguntas que a veces surgen es, ¿por qué segunda y primera de crónicas casi nos cuentan lo mismo que lo que nos contaron en Reyes? Y la verdad es que hay muchas diferencias. Para empezar, el libro de Reyes sí es cierto que nos habla de David, nos habla de Salomón y de muchos otros reyes. Y nos habla también de esta división que hay entre la nación de Israel, entre el Reino del Norte, el Reino del Sur. Pero primera y segunda de crónicas está básicamente enfocado en el Reino del Sur. Por una razón muy sencilla. El Reino del Sur era el reino donde David se había establecido. Donde Salomón y su descendencia se habían establecido. Aunque cuando David era el rey todo estaba unificado, pero su linaje finalmente se desarrolla en el Reino del Sur. Es decir, en Judá. Y si nosotros recordamos, Jesús, una de las formas de conocerlo a él es como el León de la tribu de Judá. Porque justamente de este reino del Sur es donde vendría el linaje de David. Entonces, todo el foco de primera y segunda crónicas está en el Sur. En el Sur estaba Jerusalén. En el Sur finalmente se levantaría un templo. En el Sur finalmente estaría el Arca del Pacto. En el Sur finalmente se establecería el Monte Sion como el Monte del Señor. Ah, entonces, primera de crónicas, obviamente ya conversamos de esto. Muy enfocado en David y en el sueño de construir un templo. En segunda de crónicas este sueño se hace realidad a través de su hijo Salomón. Y Salomón dice que conocía el corazón de su padre de edificar la casa. Y edifica un hermoso, hermoso templo. Y cuando lo dedica, básicamente la oración de Salomón es tan especial porque él decía, Dios, tú que habitas en el firmamento, realmente habitarás aquí. Pero Dios ya lo había prometido. Establecería su presencia en ese lugar. Pero la historia en segunda de crónicas no siempre fue buena. No siempre fue como, wow, wow. Si no, hubiera un momento donde el templo también fue abandonado. Pero hubo cuatro restauraciones del templo que nos habla justamente este libro. Y el autor pone especial énfasis en los reyes responsables de esta restauración. Porque la restauración del templo también traía una restauración espiritual en el pueblo. Finalmente traía fiesta, traía celebración. Pero como nosotros ya sabemos, ya nos habían espoileado en segunda de reyes. Entonces, finalmente el reino del sur también es tomada. También es conquistada y llevada al exilio por el reino de Babilonia. Y sí, y puede parecer triste en este momento, pero segunda de crónicas termina con una gran luz de esperanza. Y aquí es donde se marca el antes y después de toda la historia de la nación de Israel. Porque termina haciendo mención a un rey muy conocido en la historia, llamado Ciro, rey de Persia. Y el rey de Persia ya había dicho, ¿no? Mira, los pueblos de los cuales nosotros somos los conquistadores, que regresen a sus tierras y que levanten, que restauren y que trabajen su nación. Y eso realmente uno puede decir, ¿eso hizo un conquistador? Sí, eso hizo. Y esto nos lleva a pensar muchas cosas. De que, en primer lugar, Dios es el Señor de la historia. Él es quien estaba moviendo todos los siglos para que Ciro finalmente decida esto. Y eso ya nos abre a una segunda o a otra parte, por así decirlo así, de la nación de Israel en su historia. Porque ahora empieza la restauración. Empieza la restauración del pueblo que venía del exilio, con Esdras, con Nehemias. Y ya nos abre la visión y nos abre la plataforma para otro gran grupo dentro de los libros históricos en el Antiguo Testamento. Así que no lo perdamos, se viene muchísimo más en el siguiente video.